Mis saludos cariñosos para Susy Pittman segura en Italia Hay el matrimonio y sacramento, que bonita fiesta, guarme fiesta Pasará su vida de casados, haya un mejor Cholú, haya un Xumaxina Después de la fiesta, Taitacito, tiene los pesares, vida mía Hay algo con juicio de alimento, se manchura yanqui, se manseñor huesma Probamos al callejón de Guaylas, Rejuay, Huaraz, Caruaz, Yungay y Cará Hay juicio, juicio, que martirio, juicio de divorcio, guarme ficio Hay juicio, juicio, que martirio, juicio de divorcio, guarme ficio Doctor Marco Tulio, abogando, serás salvayunqui, guarme ficio fiesta Así es la vida de todo color, por eso yo nunca me he de casar Aunque las chicas se mueren de amor, muy solterito, medio de gozar Así es la vida de todo color, por eso yo nunca me he de casar Aunque las chicas se mueren de amor, muy solterito, yo me he de gozar Así es la vida de todo color, muy solterito, yo nunca me he de casar Así es la vida de todo color, muy solterito, yo nunca me he de casar